¿Cómo estás mi queridísima Juliana? Oye, pues ¿cómo van los proyectos antes que nada? Pues contenta, como saben estuve, no sé si sepan, pero estuve en Las Estrellas Bailan en Hoy y justo mi pareja Tami y yo salimos el viernes pasado, estuvimos cinco semanas al aire, seis semanas ensayando coreografías todos los días y les tenemos una sorpresa, o sea salimos pero amenazamos con regresar. Eso les fue muy bien para eso. Les fue muy bien, pues amanecen con regresar. Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa, para que estén al pendiente la próxima semana. Oye, yo te veo muy agradecida y muy contenta con eso. ¿Tú cómo ves lo que dijo, vomita? ¿Sufriste tu maltrato, malos tratos por parte de la policía? Explotación laboral. ¿Saben qué? Yo no sé qué dijo vomita, yo nada más sé que ella tenía problemas personales y ella lo mencionó de depresión y por eso dejó la competencia. No sé, de verdad desconozco lo que ella haya dicho, que se haya expresado mal. Creo que mucha gente lo ha dicho y siento mucho que se haya expresado mal de la empresa donde nos hicimos, ¿no? Porque pues igual que vomita y yo estamos desde chiquitas en Televisa. No sé qué habrá pasado, la verdad, pero yo siempre he dicho que cada quien pues habla como le va en la feria y yo creo que habrá tenido malas experiencias y es que hablo mal, ¿no? ¿Cómo es tu relación con ella? Bueno, como compañeras de trabajo, de estar bien, no sé. Comita, Araceli siempre fue linda conmigo, siempre. Y siempre que nos hemos visto, nos hemos saludado con mucho amor, con mucho cariño, siempre ha sido sencilla conmigo. Entonces, yo no tengo nada malo que decir de ella. Oye, por otro lado, cuéntanos cómo ese torrido romance que ya nos hacíamos matrimonio, toda, toda la situación. ¿Qué pasó ahí con el pareja? ¿Qué pasó? Pues que ya terminamos, pues eso es lo que pasó, ya, se acabó. ¿Y eso por qué me dijiste tú que tenía y ya estaban viendo para distintos rumbos, ya no se veían juntos, ¿qué pasó ahí? Pues sí, con el paso del tiempo te das cuenta cuando no eres como tan afín a una persona, cuando tienen proyectos de vida distintos y creo que eso fue lo que nos pasó a Parejita y a mí. ¿Cómo ves este duelo de la separación? ¿Te ha costado trabajo? Porque pues sí nos veíamos como muy complementados, o sea, muy bien. Siempre cuesta trabajo el separarte de alguien después de mucho tiempo y cuando hay mucho amor, pero creo que yo he estado tranquila, he estado bien, enfocada en la chamba, en el trabajo. Creo que el entrar de verdad al proyecto de Las Estrellas Vuelan en hoy me ayudó muchísimo para distraerme, para estar enfocada en otros aspectos de mi vida como la danza, el baile que jamás lo había experimentado y me encantó. Entonces, bueno, y siempre, pues, es como parte de la vida, ¿no? Yo creo que todo es un aprendizaje y hay que seguir adelante. O sea, no te puedes derrumbar porque siempre, yo creo que todo tiene un principio y un fin. En este caso, bueno, pasó con nuestra relación y pues a seguir adelante. ¿Y es un break o una ruptura definitiva, Yuli? ¿Crees que haya reconciliación o de plano ya no es irreconciliable la situación? No, pues yo te puedo decir que cuando las cosas se terminan, se terminan. O sea, no hay vuelta atrás porque pues uno no está jugando, ¿verdad? Ya no tenemos edad como para estar jugando así, quiero, no quiero. Las cosas ya, bye. Hay una página que publicó, y ojalá de que lo puedan mencionar, a dos. Que había habido, pues, maltrato físico y que había habido, este, cuernos. Entonces yo quiero preguntarte. ¿De qué? ¿De cómo? De él hacia ti, en la relación que... No, 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 no. No, José Luis y yo siempre nos llevamos bien. La verdad es que siempre tuvimos una relación muy bonita. Sí les puedo yo, pues, hablar bien de él porque siempre fuimos como muy afines de carácter y jamás me maltrató, ni mucho menos, y, no, hombre, y cuernos, pues, tampoco. Digo, que yo sepa, ¿no? No, ese no fue el motivo. Yuli, ¿de quién fue la decisión de terminar? ¿Quién tomó la decisión? Pues, así de plano. Ay, qué híjole, cómo son. Vaya. No, sí, yo tomé la decisión. ¿Y cómo llegaste a este punto de tiras aquí? O sea, como mujeres, ¿cuándo debemos de tomar esa decisión donde a lo mejor ya no nos sentimos plenas, por ejemplo? Tomas la decisión de no estar, de no seguir adelante con la relación cuando ves que no van hacia el mismo lado. Él y yo no íbamos hacia el mismo lugar, entonces por eso es que tomé la decisión de ya no estar con él. Me di cuenta que pensamos muy distinto y lo mejor es como que cada quien siga su camino. Pero a nivel de convivencia, a nivel profesional, ¿en dónde estaba esa parte en la que te diste cuenta que no iban por el mismo rumbo? Cuando no hay un mismo proyecto de vida es a nivel personal, ¿no? Porque lo profesional va a ir bien y más, nosotros es que tenemos una carrera que es difícil y que a veces tienes trabajo y a veces pasa mucho tiempo que no hay proyecto. Entonces más bien es a nivel personal. Muchas gracias, Kide, que la verdad el éxito y la belleza continúe para ti, mi vida. Gracias. Muchas gracias. Felicidades, Kide. Gracias.